¿Cómo generamos Experience as a Service? En Genesis tenemos la empatía como el centro de nuestros esfuerzos. Es por eso que desarrollamos los cuatro pilares de la empatía como parte de nuestro sistema de orquestación de experiencias. Escuchar, comprender y predecir, actuar, aprender. Genesis es la única empresa que ofrece un enfoque integrado para implementar en forma rentable Experience as a Service.